Gracias. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, de Movimiento Ciudadano, hasta por cinco minutos. Con permiso, presidente. Presidente, México sigue siendo el país de los reclamos, de las injusticias, de los abusos y contrastes, donde cada mexicano vive una realidad distinta. Somos un país que necesita urgentemente de una política social efectiva que llegue a cada rincón en cada estado de la República. Una política social verdadera no puede ser simplemente una política reactiva. Respondiendo a los problemas una vez que han surgido, sino que debe ser proactiva en la creación de las condiciones necesarias para que cada individuo logre su máximo potencial. Las mexicanas y los mexicanos luchan día a día por salir adelante, con entusiasmo y con honestidad. Pero al mismo tiempo se encuentran en una realidad donde las condiciones de salud, educación, trabajo, medio ambiente, infraestructura y acceso a servicios son totalmente insuficientes. En un país donde la política social, y hay que decirlo, ha fallado. Una de las realidades más sensibles que vivimos es la pobreza. Una asignación pendiente que a pesar del apoyo de Movimiento Ciudadano en el incremento del salario mínimo y su posterior impacto en la reducción de la pobreza, sigue representando una profunda problemática. La realidad es que todos los días la población se enfrenta con un incremento en la canasta básica. Cada día alimentarse cuesta más, trasladarse es más caro y el dinero no alcanza. El 36 por ciento de la población no tiene la posibilidad de ahorrar, pero ¿cómo ahorrar si ni siquiera alcanza para lo más básico? Entre los incrementos más significativos están las frutas, verduras, tortillas, etcétera, que acumulan una inflación del 68.64 por ciento y en términos generales se registra una inflación acumulada del 32.94 por ciento en estos últimos seis años. Una de las principales banderas de este gobierno ha sido el gasto público, la transferencia directa o las transferencias directas. Sin embargo, podemos observar de datos de la Coneval que indica que desde 2018 al 2022 prácticamente se duplicaron los recursos transferidos por programas sociales, pero en ese lapso también se redujo el número de personas que salían de la pobreza por millón de pesos gastados al mes, de 257 a 157. Hemos votado a favor de los programas sociales. No podemos mentirle a la ciudadanía diciendo que los programas sociales son por Morena. Han sido votados también por Movimiento Ciudadano, pero la estrategia de este gobierno ha fallado. El bienestar social se mide en el acceso a los servicios básicos para todas y todas. Al concluir este sexenio, México hereda una crisis enorme en dos rubros sumamente importantes, la salud y la educación. El abandono, rezago y desorganización fueron las características de la política directa en estos fundamentales pilares del bienestar del mexicano. Podemos comenzar desde el diagnóstico con una declaración implícita de intenciones inscritas en el paquete económico. El gasto público en el sector ha disminuido constantemente durante el 2023. El gasto funcional de este rubro fue del 3.4 por ciento menor al ejercicio del año previo. El gasto directo de las familias en términos de salud ha aumentado considerablemente. Tan sólo en el 2021 creció el 41 por ciento. Esto es más que el promedio de los países de la OCDE o que inclusive de la tan mencionada por ustedes Dinamarca, donde tan sólo representa el 12 por ciento. Esto hace referencia a la decadencia y falta de accesos a los servicios gratuitos de salud. No resultó relevante para la actual administración el fortalecer las instituciones de salud públicas, dotarlas de más recursos, más infraestructura, médicos especialistas, más preparación para dotar a la ciudadanía de mejores servicios, fue una de sus menores prioridades para este gobierno. En cambio, se decidió desaparecer el Seguro Popular, una institución que a pesar de sus deficiencias logró cubrir más de 50 millones de mexicanos. Se creó el Insabi, que por cierto, recuerdo muy bien ese debate, se les dijo que ese instrumento no iba a funcionar. Generaron desorganización, confusión e ineficacia, cuyo fracaso por cierto fue rotundo y terminaron incorporando a la infraestructura del insuficiente también Instituto Mexicano de Seguro Social, el hoy, el IMSS-Bienestar. El apoyo del 65 y más y otros programas, claro que son buenos, estamos a favor de ellos, pero reitero, la estrategia ha sido fallida. No puede ser que el programa de 65 y más venga a resolver una ineficiencia en salud, en donde el dinero que reciben los adultos mayores sea para comprar el medicamento que ustedes no han podido darles desde las instituciones públicas en salud. Todo lo anterior ha terminado en un trasfondo político, se ha ignorado el reclamo de un país al que le urge una mejora inmediata en el sector salud. Aquí me parece fundamental también subrayar que el tema de la educación, que es base para la innovación y crecimiento de un país, ha sido abandonada por ustedes. México tiene un largo camino por trazar en política social, o sea, un largo camino en la búsqueda de la dignidad, el progreso, la unión y la paz. La realización de política social debe ser una tarea honrosa y de gran responsabilidad, una herramienta política, no una… perdón, una herramienta social, no una herramienta política. México ya no necesita más retórica, necesita planeación, acción y sensatez. Generemos un México nuevo, donde los derechos sean para todas y todos los mexicanos. Muchas gracias. Gracias. Iniciamos la segunda ronda.